Con la cámara endoscópica Wi-Fi, podrás visualizar en tu móvil a una distancia entre 5 a 30 metros sin necesidad de tener que conectarla a tu móvil. Además, podrás grabar vídeo en alta definición 1280x720. Es resistente al agua gracias a su certificación IP67. Entra en nuestra web www.camaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje.